Hola chicos, nos vamos rapidito porque se va a celebrar el cumpleaños de Wendy, nos están esperando Ah, eso es secreto Wendy, dice como lo vamos a celebrar, dice, es secreto, es secreto Feliz, feliz, Wendy y yo estamos felices, por eso está acá Wendy, no vino por mi, vino por Emilio Y feliz, siempre, siempre nos apoyamos Oiga, déjeme les digo algo, también vine por Nicola, obvio porque la adoro, ella es mi hermano, pero le gusta hacerse el sentido Gracias, chicas Muy bien, yo los adoro, gracias chicas, las amo Pásenme un número de cuentas para depositarles para una caguama Cuídense mucho, no sé Nicola me va a llevar a un lugar, ahorita vemos que pasa ¿Dónde la vas a sastejar? Ah, secreto, secreto, secreto No, 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 ya hay unos esperándole a la casa para bailarle Ya, 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 Wendy, tengo que contar esas cosas ¿Cómo? Pregúntale cuando él salga, yo no, no, ese es tema de Agustín Yo no, yo no me ve Pero te pide perdón ¿Es que le corresponda? Ya, cuando salga hablaremos Qué bonito es lo que Nicola ¿Y qué más sigue? ¿Y qué más sigue? Oye, bueno, es cierto que dice No, tú sabes que no, yo a las mujeres la respeto Vengo de una mujer que es mi madre y jamás en la vida he sentido la envidia Gracias de Dios porque estaba, ahora me ha ido muy bien, muchísimas gracias ¿Qué opinas de las declaraciones de Adela? ¿Cómo está mi hermano? Pues yo, tú sabes que a la mujer se le respeta, tú sabes que México es un lugar y todo, y todo, y todo, y muy, es como este país y otros Han sido lugares y países donde la mujer ha sido muy golpeada y muy, y muy dañada Y yo creo que no está padre que demos ese tipo de mensajes Yo siendo chica transexual jamás me pongo con las mujeres Pero bueno, no importa, vamos a echarle ganas Sí, pues mira, tú sabes que cada quien somos dueños de nuestras propias palabras Esperemos cuando salga Agus y lo afronten y le digan y a ver qué piensa él De verdad, siento que pues sí está mal, yo sé qué onda Yo sé que no podemos normalizar eso o hablarlo así nada más Como decir, ta, ta, pasó y bye Pero bueno, nos vemos, cuídense mucho No, pues es un tema que se tiene que tocar con pincitas y con gente profesional Porque nadie, somos perfectos Ya chicos, muchas gracias Muchas gracias chicos Yo lo adoro a este cabrón Y yo sé lo que pasa, por lo que pasa ¿Cómo fue el género durante esa época? Claro que sí Y él es excelente persona Y bueno, muchas gracias chicos, nos vemos